sean bienvenidos una vez más a turbo forston yo soy char y esta vez tenemos que darle en su mandarina vamos a los poderes porque la verdad es lo que lo intenté una vez antes de esto y la neta nada más no vamos a ver qué otra o sea esta la bombita los toques no me sirven de madres bueno le dieron ay cabrón a la losa a la liga de tu madre que diga este que diga este papu de listas son como 10.000 disparos y temas rebotan por todos pinche porque no había intentado antes ay no 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 pero te la cagues no la cagues no la cagues mi hijo no la cagues ahorita ay 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 no mames me bajó toda la vida muere no tu no yo we vale madre maldita oye pero ese le dio en su madre de volada vámonos sobres de una vez de una vez vámonos putcher rebotín cabrón porque no me avisaste desde antes que tú le dabas en su madre bien chido no nos habíamos ahorrado tanto yo nada más dando vueltas pensando que no le podía hacer nada vámonos vámonos mira nada más que un abrazo ay cabrón vámonos de una vez de una vez eso ay cabrón eres un adivino cabrón cabrón no wey no ahí está dale 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 nada nada vámonos vámonos ella es un cabrón no ella es un cabrón no chida madre señor porque me has abandonado en estos momentos donde más te necesito bueno ya vamos con este con este ya de este no pasa muchachos de este no pasa ya es cuestión de segundos ya es cuestión de que me dejen estar pendejamente hacia atrás porque sé que me puedo caer de una vez de una vez de una vez como no chingao vámonos de una vez de una vez eso yo me acuerdo que lo usé en un jefe y es una una porquería, ¿eh? Una verdadera porquería. ¡Hacen cabrón o no! ¡Nope! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Ay! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay! ¡Se está muriendo! ¡Se está muriendo! ¡No lo dije! ¡Lo dije! ¡Lo canté desde el principio! Señor Poder Rebotín, gracias. Gracias a ti estamos pasando este maldito nivel ¡Asqueroso! ¡Asqueroso! ¡Vamos de una vez al siguiente! ¡Ay! ¡Cabrón! Ya se está poniendo bueno. Ahora sí ya siento ser que al final no me vayan a salir con que de repente hay otro otro nivelito de estos, ¿no? ¡Vamos a darle! ¡De una vez! ¡Willy! ¡Puedes sentir el poder! ¡Puedes sentir mi presencia que ya te da está a puntito de ir a darte en tu madrecita, mi amigo! ¿Puedes sentirlo? ¿Puedes sentir ese miedo que normalmente siento yo? ¡Pero ahora lo puedes sentir tú! ¡Es lo que quiero ver, mi amigo! ¡Es lo que quiero ver! ¡Quiero que te enteres que estamos bien! ¡Quiero que te enteres que estás a punto de morir! ¡Estás a punto de morir! ¿Me van a perseguir? ¿Ustedes creen? ¡Ay, cabrón! ¿Y ahora? ¡Ah, pero va! ¡Ah, pero va! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, no! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón, Willy! ¡¿Qué te dije desde el principio?! ¡¿Qué te dije desde el principio, cabrón?! ¡No seas mamón! ¡Para eso están los poderes ahorita, va! ¿Qué te dice hacer esto, hijo? ¡Pero ni siquiera así como, no sé, una reducción de vidita, algo! ¿No? ¿Estoy matando con su propio poder? ¿Que esté a lo óptimo? ¡No, espérate, espérate! ¡No! ¡A este güey lo maté así! ¡Chulazo, madre! ¡Ups! ¡Ups! ¡Cabrón, no! ¡Espérate, espérate, hijo! ¡Este güey le duele bien su madre así, ojalá funcione! ¡Bum! ¡Shakalaka! ¡Ay, cabrón! ¡No, güey! ¡Vamos por acá, vamos por acá! ¡Demonios! ¡Es que no seas mamón, carnalito! ¡No seas mamón, que tengo que matar a todos! ¡O sea, tengo que adivinar! ¡Tal vez! ¿En dónde es donde estás tú escondido, güey? Porque eso sí es una canallada, eh, la neta ¡Uf! A ver y luego ya me gasté este carnal ¡A ver! ¡Dos, cuatro, seis, ocho, dos! ¡Nomás sí tengo que ganar todos para que se abra este! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Eres un hijo de tu madre ¿Sabes, Dr. Willy? ¡Eres un hijo de tu madre! ¡Rayos! ¡No, no, no! ¡Ay, sí me dio el cabrón! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué güey se va a hacer el robotzote? No me acuerdo cómo se le ganaba Obviamente disparándole ¡No, no, no! ¡No me atrapen, no me atrapen! ¡No! ¡Ay, hijo de... ¡Ay, cabrón! ¡Está muy mucho lejos, ¿no? ¡Ay, qué buen madrazo! ¡Ay, no, qué buen chingadazo me metió! ¡No! ¡Es que sí me acuerdo, pues! ¡Oh! ¡Ah, maldita sea! ¡Voy a morir! Tengo que ponerme estas cosas ¡Sí! ¿Sabían que pasé casi todo el pinche juego sin usar estas pendejadas? Las tenía acumuladas ¡Vamos a lo idiota! ¡Ay, que me tengo que aguantar con el power, eh! ¡Es fuerte, es fuerte! ¡Ahí está, gana! ¡Uf! ¡No seas mamón, hijo! ¡Es que tú! ¡Ya deja de inventar esas madres, güey! ¡Ah, finalmente! ¡Caramba! ¡Ah, qué jo... ¿Qué, qué, qué? ¡No, no, no! Esto está asqueroso ¡Pues en orden, mijos! ¡En orden! ¡Este güey, cómo se mataba! ¡Mi pinche idea! ¡Ay, Dios! ¡Me voy a gastar todos mis cancitos aquí, carnal! ¡Ay, cabrón! ¡No, no! ¡Qué hijo de la madre! ¡Muere que rájico! ¡No! ¡Es que está pegui! ¡Pégalo, pendejo! Tengo que dejar de pegarle al carnal este ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Estoy como carnal, cabrón! A ver, espera, 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 espera No se lo lleva ¡No, ya mamá, ya mamá, ya mamá, ya mamá, ya mamá! ¡Chile, su madre! ¡Van a este carnalito que hay! ¡Ya me sacó las papas del fuego! ¿Qué, ya ves? ¡Aquí, vamos, vamos! ¡No, hasta no le está haciendo algo! ¡Sí! ¡No, no le está haciendo nada! ¡A ver! ¡Fuego contra fuego! ¡Digo! ¡No, seas bueno! ¡No sé qué hacer! ¡Qué pinche tristeza está este juego! ¡No, mamá, no me di cuenta de mi vida! ¡No me di cuenta de mi vida! ¿Por qué me haces esto, Mega Man? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué no haces pelear contra todos de nuevo, cabrón? Y obviamente, después de chingarme a este cabrón Va a haber 25 pinches este O otro nivel, no sé Pero va a haber un chingo de pinches este ¿Cómo se llama? De otra vez O sea, pasar, no sé si otro nivel Pasar otro pedo, no sé Tienen que vencer a Wily No, ay, sí, sí me dio ¡No! Sí, me dio ¡No! ¡Ah, no me dio, ahora sí! ¡No! No, tampoco me dio ¡Ay, Dios mío, está pegando todo! ¡Ay, cabrón, no! ¡No me mates, por favor! ¡Ay, hijo de tu madre! Te estás pasando mucho de lanza, ¿no? ¿Sabes qué? Ya muérete, cabrón Híjolo Un pinche sobrecargue asquerosa ¡No sé qué estoy haciendo! Voy a morir Esto está horrible Esto de enfrentarte a mil bosses otra vez Está asqueroso Pero asqueroso Solo se le pudo ocurrir a Mega Man Hacer esta porquería Ya muérete, cabrón Ya muérete ¡Ah, no! Pensé que lo había matado a él ¡Ya me mató dos veces, carajo! ¡Chico! ¡Ah, maldito! A ver, vamos con este Vamos con este Creo que es el de electricidad Sí Este estaba más leve Creo Porque no se se están poniendo muy opía ahorita Menospreciando malos No, 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 no Güey, güey Ay, doble, ahora es doble Ya está muriendo al menos Ya se está muriendo Ya ven que este estaba más leve No, 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 güey Pues si estoy esquivando Ay, güey, me cagué ahí, eh ¡Ahí está! ¡Uf! Ese estuvo más papa Maldita sea Ese estuvo más leve Ese estuvo más lococheón Más tranquilo Es que este hijo de su madre Va bien pinche A ver, este, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Hielito Este güey me acuerdo Que me lo chingué con el de impacto Pero no sé si Ya se me recargaron mis powers Mis powers A ver No, 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 no Ay, hija de su madre Ay, hija de su madre No me estoy muriendo, ¿va? Vamos, vamos, vamos Eso No, poder de la luz, no Ay Ay, hija de su madre No, espérate ¿Por qué no? Ay, ya me acabé el poder No puede ser Ay, no puede ser Maldita sea ¿Qué hice para merecer esto, señores? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ay, ay Ay, no seas mamón Ya muérete, please, ¿no? Yo te encargo, hijo Llévate todas esas puestas Es que no se muere No se muere Ya, dile algo No seas cabrón No, la peor pesadilla de la vida Estar jugando esta madre Ay, ya déjenme morir en paz Por favor, me acaban ¿Por qué me haces esto, cabrón? ¿Por qué me haces esto? Oh, otra vez Ganarles tus huevones Malditas, eh Ay, no, ay, no Ay, no, ay, no Por favor ¿Por qué eres así? Dime, ¿por qué eres así, hijo? ¿Qué te he hecho? Mira, casi me cago ahí Nomás le he bajado más solito, güey Ay, hijo de que madre Se me olvida este pinche pasito De mal Qué chingada madre ¡No saltes ya! Ah, maldita sea Maldita sea El que alargar esta pinche serie de nuevo Voy a matar a este cabrón primero Voy a matar a este cabrón primero Que me tiene Pero hinchadas Así, las pelotas Con este ganar ¡Eh! ¡Sí, tú, huevón! Tú, hijo de tu madre ¿Sí, muy chingón? A ver, a ver Ahí, cabrón Se me pegaste Ahí, güey Estoy huyendo De pinches disparos cagados Si me das Si me veo contigo Es que qué pinche hueva me das Mira, si le di Ay, pendejo Me dio Ay, cabrón El chiste es poner pinche atención ¿Sabes? Ahí está Así de pinche sencillo Así de fácil Así despedimos a este video Y nos vemos en el siguiente Suscríbanse Denle like Compartan Y dejen un comentario Para que Aquí Sigamos Siendo geniales Y matando a estos cabroncillos Nos vemos en el siguiente video De esta serie Ya se alargó un chingo Pero nos vemos en el siguiente Bye